Bueno, ¿qué cuentan queridos amigos de Leish? ¿Cómo dicen que les va? Bienvenidos a un nuevo minimapa Si vivís abajo de una piedra, un minimapa Nada más es que un mapa normal Pero hecho miniatura Entonces lo más interesante de todo es que Se mantienen los recursos originales Prácticamente, ¿no? Con ciervo, tres jabalíes Dos frutas cada uno, pero Todo en un mapa tan, tan, tan chiquito Que van a ver excelente Partida acá, ya estoy emocionado De lo que van a ver acá, el regisida Fue increíble acá, vamos a ver Un Yucatán, uno de mis mapas preferidos Hecho miniatura Y estoy muy contento de poder traerles esto Fijate que Capoche eligió godos Ya arrancó con absolutamente todo porque metió telar El godo que tiene telar Absolutamente automático, ¿no? Apenas lo cliqueas ya lo tenés Con lo cual puede tener telar desde que empieza Mientras, fijate que NBL tiene solamente 25 de HP en sus aldeanos Con lo cual no tiene telar, esto le permitió A Capoche, y me parece Increíble que ya arrancamos con todo Esto le permitió a Capoche ir Matarle dos jabalíes Matarle los ciervos Y clavarle un molino en la cara A NBL Para que tengan una idea El rango del centro urbano Llega prácticamente al lado Del molino Y le roba en la cara Los jabalíes Además el godo puede cargar más caza Con lo cual valió la pena Pero me encantan Me encantan los minimapas Estoy muy contento De que hayan jugado El Yucatán también Les recuerdo que esto es por un Showmatch De 500 dólares Así es Un showmatch de 500 dólares Del Grand Tiney Que volvió completamente al stream Así que nos trajo este showmatch Impresionante Ojo porque por acá parece que Capoche Lo termina trabando Buena igual de miel Que no quiere terminar regalando Perdón al contrario Era en miel que lo estaba trabando Buena igual de Capoche Que termina salvando ahí un aldeano Tiene todavía 3 jabalíes ahí arriba Hay 2 jabalíes acá en el medio Jabalí por el otro lado Cada uno tiene 3 jabás Y también hay algunos jabalíes Que pertenecen al mapa Tenemos 3 oros Cada uno aparentemente Tenemos 3 piedras Ahí Bueno 2 piedras del lado de Capoche 2 piedras del lado de en miel En miel con malas piedras Piedras super adelante Capoche con una piedra Bastante buena ahí atrás Tenemos buenos ciervos Para Capoche No tanto para en miel Porque de cierta manera Capoche se los pudo Lamear Mientras en miel hubiera sido Muy difícil lameárselo Porque podría haber igualado Capoche Pero más allá de ello Tenemos partida Y me encanta la estrategia Acá de Capoche De simplemente ir Y robarle todo En la cara En miel acaba de mejorar Telar y mirá Mirá Acaba de mejorar Telar Número 4 El minuto que estamos viendo Y mientras están tomadas Todos los aldeanos para adelante Tiene 3 aldeanos en miel 12 aldeanos Tiene por acá Capoche A ver si puede terminar peleando Igual la pelea de aldeanos Va a ser super importante Increíble Modo de milicia Cada uno de los aldeanos Tenemos gran cantidad de Capoche Va peleando con todo Veo que algunos aldeanos Tienen poca vida Los tenés que quitar Apenas tienen poca vida Tenés que sacarlos de ahí Y hay pelea total En este momento Capoche se escapa Con un aldeano ahí para arriba A ver si lo puedes Napear en miel Parece que el primer kill Ha sucedido Pero perdió también Un aldeano en miel por acá Es absolutamente Tremendo lo que estamos viendo Encima Capoche Todavía tiene un scout vivo Mirá como le está haciendo Gangbang a esa pobre mujer Ahí en el medio Que puede ser que caiga en miel Igual termina Escapándose hacia el otro lado Y mientras tanto En miel va agarrando comida No sé si Capoche Está haciendo lo mismo Aparentemente nómado Todos los aldeanos Para adelante Capoche Con muchos cojones Mucho pecho Pero puede ser Que le termine costando Algo eso Después de no poder Meter a aldeanos No Fijate que no tiene comida Ahora Va a poder mantener El tercer un rato Te parado Increíblemente En miel con 0 segundos De centro urbano inactivo Perfección absoluta Mientras Capoche Tiene casi 2 minutos De ahí del TC Mirá como le quiere bajar La casa para acá Tremendo No la puede reparar No tiene madera No tiene madera What No está agarrando madera Capoche Pierde la casa En miel Le entra al rancho Con todo Y esa casa Que lo defendía Aparentemente No lo defiende más Una absoluta locura En este minimapa De Yucatán 17 de población A 14 En miel Sigue con buen KD Igual Este dentro de todo Mirá El KD viene a favor De Capoche Por ahora Ese scout acaba de caer Igual A ver si Algo el pelado Puede bajarle A algún aldeanito Más por acá Increíblemente El molino Es lo único que tiene Capoche pierde Otro aldeano más Pobre el argentino Otro aldeano más Y es el cuarto Que termina perdiendo Contra en miel Que le va borrando Absolutamente todo Vuelve con los aldeanos heridos Tiene un montón de aldeanos Con bastante vida Acá atrás Mirá Uno Dos Tres aldeanos Que traen full vida Ahí atrás Manda solo Mirá Heridos para atrás Full vida para adelante Muy buena micro Capoche obligado a pelear Con todo lo que tiene Porque no tiene nada más Mirá No tiene madera Para meter maderero Y no hay maderita Cerca del centro urbano Porque el mapa Imita a Yucatán Tremendo Pierde otro aldeano más Pero parece que ahora En pareja Por ahí Capoche Tenemos A ver si esa aldeana muere Parece que no La salva por acá Capoche 4 barra 4 El eco KD Sensacional Partida hasta acá Mirá como traba la aldeana El aldeano que tenemos Adelante Hermoso Muy buena micro De enviel Ahí Otro aldeano más Se termina llevando 6 barra 5 El eco KD Y esto que va creciendo Cada vez más Impresionante 18 a 9 La población Capoche me encantó Como tomó la iniciativa Al principio Pero la verdad Es que enviel Con su micro manejo Ahí matando a aldeanos Y sobre todo Con su 0 segundo De centro urbano inactivo Esto es un TC inactivo Dale Que está jugando Selva Neger Amigo Y el chabón está jugando Mini Yucatán Está peleando El minuto 0 Y aún así Logró mantener El centro urbano Produciendo Todo el partido Envidiable manejo Económico De enviel Sensacional Capoche Que tuvo 3 minutos 28 Pero a ver Se le entiende A Capoche Obviamente Estuvo peleando Con aldeanos Estuvo mirando Siempre en el medio Así que Obviamente Hay una gran diferencia Pero increíble Creo que más que negativo Capoche Muy positivo Enviel De haber mantenido Ese 0 Para mí lo de Capoche Es normal Mantener 3 minutos 30 Debería ser normal Enviel le da Para meter el madrero Arriba Fíjate como Capoche Terminó Gualando una partecita Acá incluso hasta Busca un cabalí Por acá Así que Volviendo con la Con la casa que había quedado Ahí entre los jabalí Capoche Que vuelve Con todo Para adelante A ver si puede terminar Pegando nuevamente Mirá como se vuelve Ahora así Con el java No No clickeó Fedal todavía Pero podría hacerlo Tiene 3 aldeanos Ahí en la cola Enviel 3 aldeanos En la cola Tiene Con lo cual Si los cancela A lo mejor sube Ahora tiene 4 aldeanos En la cola Y Capoche Tiene 2 2 aldeanos En la cola Tiene Capoche Hay que ver Quién es el que Va a dominar Me parece Que pasar a Fedal Primero Igual es una ventaja Enorme por las torres También Fíjense el mapa Que hay O sea si Capoche Puede poner una torre Le saca los 2 oros Y todo Si Enviel Puede poner una torre También le saca Todos los oros Capaz que la piedra Está más difícil Porque Capoche Es una excelente piedra Pero el oro Se lo puede sacar Completamente Adriano para adelante Sigue pegando por acá Capoche obligado A volver por ahí Enviel En cualquier momento Debería subir ¡Wa! Le está pegando Al molino Le está pegando Al molino Increíble Lo de Enviel Que está agarrando Bastante madera Busca otro jabalí Que le pertenecía Al mapa Que claro Muy lejos Que digamos No está Mirá esto Es increíble Es muy gracioso Parece Yucatán Eso es lo mejor De todo Amigos Lo hermoso Del minimapa No es que No es solamente El hecho De que es chico Porque chico Puede ser cualquier cosa ¿No? El tema es que Es igualito A Yucatán Es igual Si no te das cuenta Que es un minimapa Y mirás esto Podrías decir Que es Yucatán ¿Me entendés? Un montón de ciervos Dos frutas La jungla El agua Que también es Yucatán Completamente Me encanta Me encanta Totalmente Increíble Acá el troll De Miel Que coloca el molino Donde había tenido El molino Capuch Ahí para causar Más daño A la herida Y ahora Acaba de clickar A la edad De los feudos Por acá Miel Va a querer subir A feudal Está metiendo Un campamento minero Está metiendo Un campamento minero Es muy posible Que quiera jugar Torres por acá Incluso está agarrando Oro ahí a la derecha En aldeanos Tenemos 29 En población A 20 Así que una gran diferencia Ahí Pero Capuch Es godo A lo mejor Si puede Meter una especie De FC Capaz que agarrar Piedra y meter Buscarle Debería estar En muy buena posición Sobre todo Contra un inglés Quiero creer Que obviamente Arquero no va a poder Jugar contra buscarle Así que Vamos a ver Si aguanta Capuch Creo que Miel Igual tiene una ventana De tiempo Para hacer mucho Mucho daño Con este up A la edad feudal El scout Que tiene adelante También le da Muchísima información En Miel Por más que el mapa Sea chico Es muy importante Ver a dónde están No salieron a tu rival Porque si vas a jugar torre Como parece que lo vas a hacer Probablemente saber A dónde vas a tener Que poner las torres Es muy importante Él todavía Por ejemplo No ve la gran piedra De Capuch Pero Los oros adelante Si los ve Y acá Capuch Ya debería poder subir A la edad feudal Tiene 500 de comida Así que me parece Que lo único Que le faltaría Ahora es Un molino Creo Tenía un molino Lo bajaron Al molino Probablemente No necesite Poner otro Creo que una vez Que ya lo pusiste Ya está Podés subir Puede ser Que esté equivocado En X Así que no me Citen Pero poniendo Una torre Adelante Miel Y esa torre La verdad Va a ser Muy difícil De frenar Por parte De Capuch Que pone un molino Ahí cerca De las frutas Probablemente Si le faltaba Eso para subir Va no sé Manda algunos Salernos para adelante Para acá Capuch Mirá como gualea En bien la torre Muy buena Guay Rapidísima Ahí para gualear El noruego Y mirá como gualea Arriba también Para que no se pueda escapar Eso es la exploración Camaradas Eso es la exploración Y mirá como pone Acá en el medio También no puede terminar Pasando Capuch Hacia atrás Está pasando a feudal El pelado Pero con esa torre En contra puede terminar Doliendo un montón Puede doler más aún Si no se escapa Y pierde a aldeanos A ver si puede terminar Borrando esa empalizodinia Parece que Enviel No lo puede terminar reparando Ok No la repara Con lo cual la torre Ahora de Enviel Puede terminar cayendo Increíblemente Enviel Pasa castillos Parecía que era un full trush Para mí Capuch Va a ver esto Y va a decir Bueno está full trush Estoy pasando a feudal Yo voy a meter F6 Voy a meter a buscarle Estoy bien todavía La puedo ganar Pero claro Enviel estaba preparando Su fórmula mágica atrás Ya pasando la de los castillos Mirá como repara La torre que tenía ahí atrás La jugada Deletea la casa Capuch Una jugada hermosa De un lado Jugada más hermosa Un del otro Ahí Capuch Rapidísimo En deletear la casa Que gran jugada Como me gustan Los minimapas Por Dios Dame minimapas Para siempre Inyectame Los minimapas En las venas Que rico Que es el Age of Empires Por Dios Y mirá como va mejorando El más uno de ataque Acá en la De la flecha Para que la torre Tenga más rango Aparentemente Mirá como la torre llega Y ahora Acaba de pasar a feudal El pelado Mirá como pone Contra torres Lo primero que hace por ahí Está bien Está bien Contra torres Buena idea Y tiene mucha comida Tiene mucha comida Si pone un buen mercado Ahí y vende un poco De comida Vende un poco de madera Debería poder subir Pero claro Enviel le dominó Los tres oros Que tenía Ese es muy grave Es muy difícil Es muy potente Y Kapoch Parece que no llega A poner esa torre Tampoco la termina Deleteando El argentino No quería saber Nada más Veinte segundos Para el A de los castillos Para Enviel Señores Doce segundos Ahora Vamos a ver exactamente Cómo planea Continuar acá Enviel Después de todo esto Pasa el A de los castillos Hay que ver El taller en la cara Creo que nunca hubo Un taller en la cara Más en la cara Que ese taller Y Kapochito Termina tirando El good game Ahí Ganó el regicida Fortaleza Capach Pero aparentemente El mini Yucatán Se lo lleva Enviel Qué brutal Qué maravillosa Partida Cómo amo Los mini mapas Estoy enamorado De los mini mapas Contame en los comentarios Si querés más mini mapas O si ya te cansaron Si querés ver más mini mapas Dejate un comentario Y dejate el likeazo Házmelo saber Vamos a ver las estadísticas Rápidamente No te olvides Que este domingo Voy a estar en vivo En directo En Santiago de Chile Haciendo un evento en vivo De la final De la Copa Chilena Que van a estar jugando Los mejores jugadores de Chile Por el título nacional Y voy a estar Casteando en vivo Con el bicampeón nacional Noisic El domingo en vivo En un mall Allá en Santiago de Chile Así que si querés Ir Si querés participar Mandame un mensajecito Por Instagram Nacho B Todo junto Y te agrego Al grupo de Whatsapp Y vemos que se puede hacer Dale Les mando un abrazo enorme Grosos totales Dejame primero ver la economía Ok claro Enviel con 5300 A 3677 Una gran diferencia ahí Y tenemos 31 alternos a 27 No tanta diferencia Pero claro Pasó a Castillo Con lo cual esa diferencia Significa mucho Y 6159 En el APM Señoras y señores Me voy despidiendo Besitos besitos Hasta luego Chau 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 chau